¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un súper video bastante interesante, ya que les mostraré algunos de sus personajes animados favoritos de una forma que jamás en su vida habían imaginado. Así que acomódense que hoy les muestro 5 personajes animados si fueran robots. Mario Este increíble personaje es bastante conocido por su gran serie de videojuegos titulada Super Mario. Y también se puede decir que es el personaje icónico de Nintendo. Ha ganado mucha aceptación y apreciación desde sus inicios. Incluso se le considera como el personaje más famoso de los videojuegos. Originalmente fue bautizado con el nombre de Jumpman, que se traduce como Saltador, debido a sus increíbles saltos que daba en sus videojuegos. Pero ustedes están viendo este video para ver a este gran personaje en su versión de robots. Así que a continuación les presentaré a Mario si fuera un robot. Bueno, hay que admitir que se ve bastante genial. Esos rasgos físicos diseñados de metal le quedan bien perfectos. Ustedes en los comentarios déjenme saber qué opinan sobre este diseño de Mario. El pato Donald Este personaje es una creación de la compañía de Disney. La mayor fama que tiene se debe a su gran aparición en la serie de Mickey Mouse. Generalmente viste una camisa de estilo marinero y un sombrero. Tampoco usa pantalones, excepto cuando va a nadar. Y respecto a su personalidad, Donald suele intentar ver las cosas con positivismo y alegría. Uno de sus movimientos más característicos es su singular manera de saltar sobre uno de sus pies cuando se enfada. A la vez que grita de manera incoherente. Pero ahora solo miren cómo se vería Donald si fuera un increíble robot. Como se puede notar, al parecer en esta versión tiene varias heridas. Recomiendo a Donald que vaya donde un mecánico para que lo reparen. Ahora, ¿qué opinan ustedes? El Joker El Joker, mejor conocido en Hispanoamérica como el Guasón. Es un personaje ficticio y un supervillano. Que aparece en los cómics publicados por la editorial estadounidense DC Comics. También es conocido por ser el archienemigo de Batman. La apariencia del Joker y una gran sonrisa ocultan una mente bastante perturbadora. Pero si fuera un robot podemos ver que esa apariencia perturbadora no ha cambiado para nada. Hasta me atrevería a decir que en esta versión se ve un poco más aterrador y perturbador. Pero aquí lo que vale es la opinión de ustedes. Así que en los comentarios déjenme saber qué opinan sobre el Joker en su versión de robot. Crash Bandicoot Crash Bandicoot o simplemente Crash es el protagonista de la serie de videojuegos Crash Bandicoot. Fue diseñado por el equipo de Naughty Dog y es considerado como la mascota no oficial de los inicios de la Playstation. El personaje vive en las playas de la isla ficticia de N-Sanity, al sur de Tasmania, Australia. Un dato curioso es que vive con su hermana Coco Bandicoot. Tanto Crash como su familia miden alrededor de un metro de alto. Son de piel anaranjada y caminan sobre sus piernas traseras. Otra cosa es que no tienen cola y también usan ropas y zapatos bastante grandes. A continuación les mostraré dos versiones de Crash Bandicoot si fuera un robot. Espero que les guste. Piglet Piglet es un pequeño cerdito rosado que usa una camisa rosa con rayas. Es el mejor amigo de Winnie the Pooh y también parece bastante cercano a Christopher Robin. Lo que más se destaca de Piglet es que es muy miedoso y siempre que sus amigos están a punto de empezar una nueva aventura, él intenta convencerlos de que se queden en casa. Pero si fuera un robot podemos notar de que ya no es tan miedoso como en su versión real. Solo miren la expresión de su rostro. Al parecer ya no es tan infantil ni inocente en esta versión. Lo que más se destaca de él en esta versión son sus puños que parecen algún tipo de cañón o algo así. Ustedes en los comentarios déjenme saber su opinión. Bueno amigos hasta aquí el video de hoy. Si este video les ha gustado no olviden en compartirlo y en dejarme su gran like. Y si quieren más videos como este no olviden en suscribirse y en activar la campanita. Ya que las personas que activen la campanita y me manden captura de pantalla a mi Instagram serán saludados en mi próximo video. Y por último no olviden suscribirse a mi segundo canal que se los dejaré en la descripción de este video. Ya que en este canal estoy subiendo videos con mis rostros bastante entretenidos. Ahora si esto ha sido todo por hoy. Yo soy el señor J y hasta la próxima. Chau.